Hola, mi nombre es Eugenia Nieva, soy licenciada en psicopedagogía y pertenezco al área de orientación vocacional. En este espacio hoy nos dedicaremos a considerar algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir un proyecto de futuro. Si te encontrás en una etapa de tu vida donde te estás planteando que elegir o bien estás transitando el último año de la escuela secundaria es importante que frente a la pregunta del millón que vas a hacer cuando cuando termines o ya te decidiste por algo puedas pensar dos aspectos en primer lugar que te genera esta pregunta este interrogante que moviliza en vos que emociones que búsquedas que desafíos y también en segundo lugar y no menos importante es que sepas que decidir es un proceso que implica tiempo es un proceso complejo un proceso de búsqueda personal continuo que implica una exploración personal y también una exploración de la multiplicidad de opciones que son de tu interés y que son posibles para vos. Entonces a veces hay personas que decidir les implica un tiempo diferente a otras y también poder pensar que si bien uno termina la escuela secundaria puede elegir ahí o puede elegir después y habiendo elegido un trabajo o una carrera uno puede transformar esa elección puede enriquecerla puede reinventarla porque uno es un sujeto en transformación es importante que tengas en cuenta que un proyecto de futuro no es un mero deseo o una mera intención es mucho más que eso implica en primer lugar tu protagonismo poder pensar qué es lo que vos querés qué es lo que sos y en función de un plan de acción de objetivos y metas alcanzables a tu realidad. En la noción de proyecto es importante que consideres toda tu trayectoria personal, tu historia, tu historia construida con otros, en relación a los aprendizajes que has ido adquiriendo en la escuela, estas experiencias vividas en tu pasado, tu presente, quién sos, qué necesitas, qué estás buscando para poder proyectarla hacia un futuro concreto en función de tus intereses. Es crucial que te ocupes de pensarte. ¿Y esto qué quiere decir? Reconocer tus intereses. ¿Qué sería reconocer los intereses? Es reconocer tus pasiones, lo que te gusta, lo que disfrutás fuera de lo escolar, en tu tiempo libre, lo que te entusiasma, lo que te moviliza. También reconocer las habilidades. Esto sería para qué sos capaz, para qué sos bueno. Existen habilidades en lo deportivo, en lo artístico, en lo creativo, en lo científico, en lo tecnológico, pero también es importante que consideres las habilidades sociales que has ido construyendo a lo largo de toda tu trayectoria junto a otros. Estas son las denominadas habilidades blandas. ¿Y qué sería eso? La capacidad que tenés para trabajar en equipo, la comunicación oral y escrita, la capacidad de resolver situaciones imprevistas, de manejar tus emociones y regular lo que te gusta y lo que no, liderar, conducir, entablar relaciones con otras. Todo un potencial que se pone al servicio del proyecto que vos elijas. Otra cuestión vinculada a estos aspectos subjetivos que se ponen en juego a la hora de elegir son las expectativas que vos tenés en relación al futuro. De esto es importante que puedas visualizar un proyecto ideal y un proyecto posible para vos. Tus miedos. Los miedos en esta etapa se movilizan. Es típico que así ocurra. Hay miedos en relación a lo desconocido, miedo al futuro, miedo a no hacer amigos, miedo a no poder avanzar en esto que uno elige. Es bueno que puedas dar cuenta de qué es lo que te está pasando y reconocer también con qué potencialidades vos afrontas estos sentimientos de miedo. Existen otros aspectos del contexto que también impactan a la hora de elegir y es importante que puedas visualizarlos. Las expectativas del entorno, de tu entorno más cercano. Esto sería qué esperan los docentes, tus compañeros, tus allegados, respecto de tu elección o tu decisión. El papel de la familia es muy importante. La familia siempre está a la hora de elegir. Puede acompañar, puede apoyar, puede dar libertad, pero también a veces puede sugerir, puede proyectar los propios deseos en tu elección, puede esperar algo que vos decidas en relación a las propias proyecciones. Lo importante es que te animes a habilitar un espacio de comunicación fluida con ellos, que puedas decirle qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás necesitando, para que puedan entenderte y puedan acordar en relación a tu proyecto de futuro. Cuando hablamos de salida laboral, es muy importante que consideres no tan solo la remuneración económica de una carrera o de una profesión. Al hablar de salida laboral, uno se predispone a pensar en la remuneración económica, que a veces es muy cambiante en función de los roles, de las profesiones, de las ocupaciones y también del contexto social, económico, político en el que estamos viviendo. Luego de pensar estos aspectos subjetivos que impactan en la elección y considerar también aquellos aspectos contextuales que condicionan tu proceso de decisión, es muy importante que te informes, que profundices la exploración de las opciones que te interesan. Y en este sentido, es muy importante que sepas que existen carreras universitarias, carreras terciarias, distintos tipos de trabajos, capacitaciones, una amplia variedad de proyectos que pueden interesarte. Si estás interesado en alguna carrera, en primer lugar, te invitamos a que puedas indagar acerca de lo que tiene que ver con el rol del estudiante universitario que se vincula con el plan de estudio, las materias, cantidad de años, cuál es el título que te proporciona esa carrera, dónde se estudia, la modalidad de cursado, la cultura institucional de esa institución donde has visto la opción que te interesa. Pero también es muy importante que puedas visualizar y analizar en concreto cuáles son los roles de incumbencia profesional y el campo de acción de esa profesión. Si por el contrario estás interesado en algún trabajo, en primer lugar tendrías que visualizar las demandas laborales en relación a lo que te interesa, a tus preferencias y armar un currículum, disponerte a una entrevista laboral y en el mientras tanto, si ves algún curso de capacitación que puedes sumar a este trabajo, es muy válido. Si alguno de estos consejos te han servido y seguís con dudas o querés que te acompañemos en este proceso de búsqueda y de elección, no dudes en llegarte al área de orientación vocacional, ahí nos encontrarás y podrás resolver tus inquietudes. ¡Gracias!